Para priorizar los proyectos de inversión en zonas rurales de Medellín, fue instalado este sábado el Consejo Municipal de Desarrollo Rural para la vigencia 2020-2023. Esta es la instancia superior en concertación entre las autoridades locales, la administración municipal y las comunidades rurales para la gestión del desarrollo de los corregimientos y las zonas rurales de nuestro territorio. Con este tipo de instrumentos queremos que los hombres y las mujeres del campo participen y decidan el futuro de sus territorios, de sus veredas, de sus corregimientos. En la instancia de participación ciudadana se busca que las autoridades locales y los representantes de los corregimientos y sectores rurales tomen decisiones para sus territorios y creen políticas públicas para ellos, teniendo en cuenta que el 70% de Medellín es rural. Tener una instancia en la que Medellín se piense como una ciudad es de vital importancia para generar las transformaciones que los corregimientos necesitan. Seguimos trabajando muy fuertemente para acercar las oportunidades a cada uno de nuestros territorios, a cada uno de nuestros corregimientos. El próximo encuentro del Consejo Municipal de Desarrollo Rural será el 3 de junio y allí se revisará la destinación de recursos para mitigar la crisis económica que sufren los campesinos por cuenta del coronavirus.